Saludos a toda la comunidad de Trabajar desde casa, bienvenidos a un vídeo más. Te das cuenta que vivimos días extraños cuando incluso las mentes financieras más brillantes admiten estar desconcertadas. Los ahorradores son penalizados por mantener dinero en el banco y, por otra parte, prestatarios, personas o entidades que se endeudan, obtienen un beneficio económico de dicha deuda. Vivimos en el mundo al revés, es la magia de los intereses negativos y las políticas monetarias expansivas. En los años 50, el premio Nobel de Economía Harry Markovic demostró que había una combinación perfecta para mantener una cartera de inversiones bien diversificada. Se trata de la distribución 60-40. Se trata de invertir el 60% de tu dinero en bolsa, renta variable, acciones y el 40% restante en renta fija. La distribución 60-40 se convirtió en todo un mantra, en un evangelio dentro del mundo de la inversión. Pero, como te puedes imaginar, con la situación actual, esta distribución de carteras de inversión no tiene perspectivas muy halagüeñas. Por un lado está la renta variable, la bolsa, con tintes burbujeros cada vez más claros, con valoraciones cada vez más elevadas y una desconexión de la economía real cada vez más evidente. Y, por otro lado, está la renta fija, con unos tipos de interés al 0% o incluso negativos, que en muchos casos no genera beneficios. Y luego está la otra vía, mantener el dinero debajo del colchón. Una opción cada vez menos atractiva, ya que el impuesto de los pobres se acerca cada vez con más fuerza. La inflación está llamando a la puerta de muchos países. Y, como tú ya sabes, con inflación en niveles elevados, invertir no es una opción, es pura supervivencia. Como puedes comprobar, ahora más que nunca los inversores tienen que agudizar el ingenio. Y es aquí donde entran en juego las inversiones alternativas. Se trata de movimientos de inversión poco ortodoxos que no están vinculados a la volatilidad del mercado y que te permiten diversificar tu capital. Algunas de las inversiones alternativas que te propongo en este vídeo son nuevas, otras parece que tienen mucho futuro, algunas tienen bastante riesgo y otras son simplemente extrañas. Y si te interesa conocer estas ideas de inversión, tan solo te pido like, que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho y que compartas el enlace de este vídeo en tus redes sociales con amigos que busquen prosperar tanto como tú. ¿Estás preparado? ¡Vamos a por ello! Escucha atentamente 6 ideas de inversión alternativas con amplio recorrido para los próximos años. Te adelanto que la sexta idea tiene bastante riesgo, pero los beneficios pueden ser muy fuertes. Quédate hasta el final. Comenzamos. El primer punto se trata de invertir en tierras de cultivo, tierras agrícolas. Se trata de una inversión alternativa que está comenzando a ser tendencia a nivel global. ¿Y por qué? ¿Qué esconde este tipo de inversión? Te lo explico muy fácil y lo vas a comprender enseguida. Principalmente por tres factores. El primer punto es el más obvio. El suelo en el planeta Tierra es limitado. Existe una oferta limitada de este tipo de terrenos. Y como te puedes imaginar, no se pueden crear más. Es más, es que si nos vamos al siguiente punto, nos damos cuenta que hay escasez incluso de suelo fértil en algunas zonas del planeta. Fruto del cambio climático, ya sea por la propia evolución del planeta o por la acción del ser humano, se perderán muchas tierras de cultivo con el tiempo. Clima extremo, conflictos bélicos, geopolítica son algunos ejemplos que pueden hacer inaccesibles ciertas áreas del planeta. Y el tercer punto es que la población crece de manera exponencial en el planeta. Actualmente en el mundo hay más de 7.800 millones de personas y en el plazo de 10 años habrá mil millones más de seres humanos en el planeta. El crecimiento de la población es exponencial. Y como te puedes imaginar, va a hacer falta dar de comer a todos los seres humanos que pueblan el planeta. Concretamente, será necesario un incremento del 75% de la producción de alimentos para dar de comer a todo el mundo. Por tanto, estos tres factores, producto limitado, escasez y demanda en aumento, hacen de la tierra de cultivo un activo financiero que muy probablemente conserve su valor en el futuro al más puro estilo de activo refugio. Es más, incluso se puede revalorizar bastante. No me extrañaría nada que el suelo agrícola fuera un activo estrella las próximas décadas. Es más, debes tener presente que algo se cuece, algo sucede cuando empresarios de la talla de Bill Gates no paran de invertir en tierra de cultivo. Concretamente, Bill Gates es dueño de más de 242.000 acres de tierra de cultivo. Este dato convierte a Bill Gates en el mayor terrateniente de terrenos agrícolas en todo Estados Unidos. Otro empresario que lleva mucho tiempo invirtiendo en tierras de cultivo es John Malone. John Malone se hizo famoso por comprar la Fórmula 1, la F1, por 1.800 millones. Y su lema no es hacer tratos, sino comprar gangas. Esta frase es muy reveladora, recuérdala. Y la pregunta del millón, ¿cómo puedes invertir en tierras de cultivo? La primera opción es la más obvia, es comprar una finca rústica con suelo fértil. Muy importante. Suelo en el que puedas cultivar alimentos. Esta es la forma más básica y más directa para invertir en tierras de cultivo. Y la segunda opción es vía la bolsa de valores. Un ETF de ejemplo es el eShares Agribusiness. Cotiza en la bolsa de Londres y está especializado en el sector agrícola. También puedes invertir en tierras de cultivo vía Sozimi, Rates o Fibras. Un ejemplo es Farland Partners. Se trata de una Sozimi que compra terrenos agrícolas y se los alquila a granjeros. En esta web podéis ver las localizaciones de las propiedades. Cabe destacar que son ejemplos, no son recomendaciones de compra. Son ejemplos para que veas que se puede invertir en tierras de cultivo de forma directa o indirecta. Y cabe destacar, como te he comentado, John Malone compró la F1, la Fórmula 1, y su lema es cazar gangas. Es posible que John Malone vea el precio actual de la tierra de cultivo una auténtica ganga. En ocasiones me da por pensar, por reflexionar. Nos marean, distraen nuestra atención con empresas burbujeadas en bolsa, modelos de negocio totalmente obsoletos y productos financieros claramente desfasados. ¿Y para qué? Para que no nos demos cuenta que posiblemente la inversión estrella está en tierras de cultivo y agua. Una inversión tan simple, pero a la vez tan necesaria que tal y como va el mundo se puede convertir en el nuevo oro. No hay duda que posiblemente el precio actual de la tierra de cultivo puede ser una ganga para lo que se viene en el futuro. ¿Y tú qué opinas? Déjamelo en los comentarios. El siguiente punto está intrínsecamente relacionado con el primer punto. Cada vez somos más seres humanos en el planeta y hay que dar de comer a todo el mundo. Por tanto, una buena inversión alternativa que está tomando mucha fuerza estos últimos años es invertir en granjas de insectos. Insectos que sirvan para alimento humano. Te hago una pregunta directa. ¿Serías capaz de comer 100 gramos diarios de grillos? ¿O 200 gramos diarios de gusanos fritos con miel? ¿O una brocheta de saltamontes? No hace falta que contestes. Sé perfectamente lo que estás pensando. Comer insectos puede ser cuanto menos chocante para muchas personas. Pero en las últimas décadas comer insectos se está convirtiendo en una alternativa viable y posiblemente necesaria. La superpoblación y una crisis alimentaria en el futuro pueden hacer de los insectos una alternativa viable para dar de comer a todo el mundo. Y principalmente por tres razones. La primera es que producir insectos es mucho más económico que criar ganado. Mantener una granja de insectos requiere menos agua, menos espacio y menos recursos que criar ganado convencional. Para generar la misma cantidad de proteína se necesita menos espacio. Los insectos son altamente proteicos. El siguiente punto es que los insectos son menos contaminantes, no generan metano. Algunos animales de granja generan metano, un gas bastante contaminante para la atmósfera. Los niveles actuales de ganado no suponen ningún problema, pero como te puedes imaginar más personas y más ganado y por tanto a unos niveles más altos sí puede resultar un problema. Y el tercer punto es que los insectos se pueden utilizar para crear fertilizantes. Los insectos se pueden utilizar para crear alimento para peces, para animales de granja, para mascotas y para un sinfín de proyectos. Como puedes comprobar los insectos tienen muchas posibilidades de convertirse en una fuente de proteínas vital en el futuro. Y es posible que los comamos de forma directa e indirecta las próximas décadas. Y la pregunta del millón, ¿el día de mañana comeremos insectos? Puede ser y posiblemente no te vas a enterar o posiblemente no te quieras enterar. Partimos de la base que muchas culturas comen insectos. Está demostrado que es un alimento nutricional, como también piensa que muchos insectos son insípidos. Por tanto se pueden mezclar con otros alimentos para potenciar sus valores nutricionales. Como también con los insectos se pueden generar harinas y un sinfín de derivados. Y posiblemente aquí está la clave. Mezclar insectos o derivados de insectos con comida tradicional para potenciar los valores nutricionales. Por lo menos yo creo que esta va a ser la vía de entrada en occidente. ¿Y cómo puedes invertir en insectos? Existen varias opciones. Puedes abrir una tienda especializada en este tipo de comida. Ya existen. Puedes intentar crear tu propia granja de insectos para suministrar a estas tiendas. Un ejemplo es Horizon Insect. Se trata de una granja de insectos muy familiar. Tiene diferentes productos. Tiene venta directa. Como también vende kits para que tú puedas criar tus propios insectos. Esto es una idea para que tú tengas un punto de partida para que veas cómo lo están haciendo otros. Y otro ejemplo de una empresa mucho más grande es AgriProtein con sede en Alemania. Y están especializados para fabricación de alimentos de animales de granja. Y otro ejemplo es Insect con sede en Francia. Se trata también de una empresa fuerte. Y están especializados en la acuicultura, alimento para peces y alimento para mascotas y animales de granja. Cabe destacar que estas dos empresas no cotizan en bolsa. Todavía no hay empresas medianamente decentes que coticen en bolsa. Créedme si os digo que es cuestión de tiempo. Y no os preocupéis que yo estaré vigilando el sector. Y en caso de producirse futuras actualizaciones, yo os lo comunico. Así que suscríbete al canal y no te pierdas ninguna noticia nueva. La siguiente inversión alternativa es la música. Ya que posiblemente los derechos de autor sean la próxima fiebre del oro del siglo XXI. Y más concretamente los derechos de autor musicales, los royalties sobre música. ¿Por qué artistas de la talla de Shakira, Neil Young, Bob Dylan, Eurymix, The Pretenders o Blondie han vendido todos los derechos de autor de sus canciones? Recientemente Bob Dylan ha vendido por 250 millones de euros un catálogo de más de 600 canciones, muchas de ellas clásicos. O Neil Young, que ha vendido su catálogo de más de 1.100 canciones por unos 40 millones de euros. Y la pregunta del millón, ¿por qué se producen estas operaciones, estas compras, estas ventas? Principalmente por cuatro razones. El primer punto es parón en los conciertos. La crisis sanitaria actual ha frenado en seco todos los conciertos, todo tipo de eventos. La venta de los derechos de autor de las canciones proporciona a los músicos un ingreso extra. En algunas ocasiones podríamos hablar incluso de balón de oxígeno financiero frente al parón que está sufriendo el sector de la música. Menos conciertos, menos ingresos. Recuerda que muchos artistas de este tipo no paran de comprar pasivos financieros. Y esta crisis les está pegando muy duro. Vender los derechos de sus canciones es una forma rápida de hacer caja. El siguiente punto es que cada vez tenemos datos más precisos. Vivimos en la era del Big Data. Disponemos de datos exactos de visualizaciones, descargas, consumos de horas de vídeo. Y todos esos datos permiten saber el valor de cada canción y cuánto dinero puede generar en el futuro. Las canciones se pueden analizar como si fueran acciones de bolsa. Como también un ecosistema digital más preciso. Esto hace que el cobro por reproducciones o uso comercial sea más fácil que nunca. Por tanto, los derechos de autor de música se están convirtiendo en una inversión más o menos segura. A la vez es mucho más fácil y más preciso sacar rendimiento económico a una canción. Y el cuarto punto, posiblemente el más importante, es la combinación de música más redes sociales. Redes sociales como TikTok o Instagram permiten utilizar música para generar contenido. Esto facilita la viralización de las canciones, haciendo que aumenten su valor y su consumo. Que una canción se haga popular vía TikTok, vía Instagram, es una publicidad increíble. Como también comprar derechos de autor de éxitos antiguos, puede ser bastante rentable. Una canción antigua unida a un vídeo viral puede ser un pelotazo bastante grande. La inversión en derechos de autor no es nueva. Michael Jackson compró en 1985 los derechos de autor de las canciones de los Beatles por 47 millones de dólares. A día de hoy ese catálogo tiene un valor incalculable. Y la pregunta del millón, si quiero invertir en derechos de autor musicales, ¿tengo que tener la fortuna de Michael Jackson? La respuesta es sencilla, no hace falta. Puedes invertir en derechos de autor musicales con unos pocos dólares. Concretamente, puedes invertir en la empresa Hypnosis. Se trata de una empresa que cotiza en la bolsa de Londres y que ha invertido en unos pocos años más de mil millones de dólares en este sector. El catálogo de Hypnosis es impresionante. Cuenta con más de 58 mil canciones y va en aumento. Cabe destacar que cada vez hay más fondos de inversión que se dedican a la compra de derechos de autor. Sin duda, es una tendencia que aumentará en el futuro y que merece la pena prestar atención. Sin lugar a dudas, se trata de una inversión alternativa muy a tener en cuenta para el futuro. Otra idea alternativa de inversión que te propongo es invertir en oro. Soy consciente que ya sabes cómo invertir en oro. Puedes invertir vía futuros, puedes comprar acciones de empresas mineras, puedes invertir en fondos de inversión con exposición al metal y, cómo no, puedes invertir en oro físico. Y esto es justo lo que te propongo con esta idea de inversión alternativa, ir contra corriente de la sociedad actual. Te lo explico muy fácil en tres sencillos pasos. El primer motivo es obvio. La tendencia actual es lo digital. Criptodivisas, acciones, tokens, pagar todo con tarjeta de crédito y demás sistemas digitales de pago. El oro físico te permite tener un activo tangible. Lo puedes tocar, lo puedes guardar y, sobre todo, intercambiar al margen del sistema digital. El siguiente punto son políticas monetarias poco acertadas. En un entorno como el actual, un entorno de tipos de interés al 0%, con políticas monetarias expansivas, devaluaciones de divisas, inflación... El oro ejerce como protector. El oro conserva muy bien su valor. Un ejemplo que te pongo con todo el cariño del mundo, repito, con todo el cariño y el respeto del mundo, es el caso del peso argentino. El peso argentino es una de las divisas que más se ha devaluado en el mundo estos últimos años. Y si echamos un vistazo a la gráfica del oro en pesos argentinos, nos damos cuenta de su revalorización. Y en este punto debes entender dos cosas. No es que el oro haya subido, que sí, se ha revalorizado. Es que, además, el peso se ha devaluado mucho todos estos años. Por tanto, una persona que compró oro hace unos años y vive en Argentina, gracias a ese oro, ha conservado el valor del dinero que pagó en su momento. En resumidas cuentas, el oro ejerce como protector. Y como no, cabe destacar un saludo y un abrazo de corazón a todos los suscriptores argentinos. La situación en Argentina es complicada y os envío todo mi apoyo. El tercer punto es la liquidez. Debes entender que el oro no es solo una materia prima, sino que también es un activo monetario, una divisa más. Por tanto, tener oro físico te garantiza comprar bienes y servicios en cualquier parte del mundo. En casi todas las ciudades del mundo puedes vender una pieza de oro y recibir dinero casi al instante. Puede ser una transacción entre particulares o vía tiendas especializadas. Como puedes comprobar, esta idea de inversión alternativa no va por la vía de la revalorización. El oro, como cualquier activo, sufre alzas y bajas en su precio. Eso hay que tenerlo claro. En esta ocasión voy por la vía de la protección, la vía de intentar no perder poder adquisitivo fruto de una política monetaria poco acertada en caso de producirse. Cabe destacar, no pongas todos los huevos en la misma cesta. Si te interesa invertir en oro, destina un porcentaje pequeño de tu capital. Como también, si te interesa el tema del oro, que haga un monográfico sobre el oro, cómo invertir. Suscríbete al canal y deja tu apoyo en los comentarios. Si recibo el apoyo suficiente, ten por seguro que ese vídeo se hará realidad. La siguiente inversión alternativa se trata de cajas ciegas o cajas misteriosas. Antes de explicarte en qué consiste esta inversión, déjame explicarte cuánto dinero generan. El negocio de las cajas ciegas mueve toneladas de dinero en China. Concretamente estamos hablando de un mercado que supera los 30.000 millones de yuanes. Al cambio son unos 4.500 millones de dólares aproximadamente. Y ahora sí, ¿qué son las famosas cajas ciegas? Se trata de figuras, juguetes coleccionables, que no compras directamente. Compras una caja y no sabes qué figura hay dentro. Son como los cromos coleccionables de toda la vida, pero en figura y en formato caja. ¿Y por qué este negocio triunfa tanto? Principalmente por tres factores. El primer punto es que los principales consumidores de cajas ciegas no son niños, son personas pertenecientes a la generación millennial y postmillennial, incluso más mayores. Por tanto, los consumidores de este tipo de producto tienen cierto poder adquisitivo. Esto es importante. El siguiente punto es que generan cierta adicción, entre comillas. El factor misterio, no saber qué figura hay en la caja, qué figura te va a tocar, genera una especie de adicción, lo que los psicólogos denominan el sistema de recompensa variable. El ejemplo más claro de sistema de recompensa variable lo podemos encontrar en máquinas de juegos de azar. Tiras de una palanca una y otra vez, obteniendo un resultado aleatorio, pero esperando un resultado concreto, como por ejemplo una combinación de frutas. Pasa lo mismo con los cromos de toda la vida. Abrir sobres de cromos esperando al futbolista estrella es una parte importante del proceso de coleccionismo. Recuerda cuando eras niño, abrir sobres de cromos genera cierta euforia. Con estas cajas ciegas pasa exactamente lo mismo. El componente de aleatoriedad al que te expones al abrir una caja ciega y no saber qué hay en su interior genera dopamina en el cerebro y te obligan a repetir el proceso una y otra vez. En otras palabras, engancha. Y la forma de comprar estas cajas ciegas no es online, que se puede, pero es mediante máquinas expendedoras. Los coleccionistas de este tipo de figuras buscan la gratificación inmediata. Y el tercer punto muy importante es la magnitud de China como país. Si las cajas ciegas se ponen de moda solo en España o en México, serían rentables, no lo dudo. Actualmente España tiene 46 millones de habitantes, México tiene 126 millones de habitantes, más o menos. Estados Unidos tiene 328 millones de habitantes, no está mal. Pero que se ponga de moda un juguetito de 8 dólares en un país con más de 1.300 millones de personas convierte este negocio en todo un pelotazo. Actualmente el fabricante más famoso es Popmart. Esta empresa ha pasado de facturar 160 millones de yuanes en 2017 a facturar 1.680 millones de yuanes actualmente. Por tanto, muy atentos a este nicho de mercado. ¿Y cómo invertir? Pues te puedes imaginar que no te voy a recomendar comprar figuras. Lo más inteligente es invertir en la empresa que vende las figuras. Te debes asociar con el vendedor de la mercancía. Debes asegurarte siempre no ser una pieza del tablero, debes ser siempre el jugador. Popmart cotiza en bolsa, Popmart International cotiza en la bolsa de Hong Kong. Y un punto de partida para invertir en este sector puede ser echar un vistazo a sus títulos, a sus acciones. Por tanto, cajas ciegas, negocio estrella. Un negocio sorpresa muy a tener en cuenta. Y el siguiente punto se trata de una inversión alternativa bursátil pero de alto riesgo. Repito, alto riesgo. Más adelante te explico por qué. Y se trata de invertir en SPACs. También llamadas como empresas cheque en blanco. En castellano se traduce como empresa de propósito especial para adquisiciones. Básicamente se trata de una empresa destinada a comprar otra empresa. Te lo voy a explicar con más detalle y no te preocupes porque lo vas a comprender enseguida. Normalmente cuando una empresa quiere cotizar en bolsa, el proceso a grandes rasgos es el siguiente. Creas la empresa, la empresa tiene éxito, propone salir a bolsa, al Nasdaq, al SP500 y si te dan permiso, mediante una OPV, oferta pública de venta, empiezas a cotizar en bolsa. Un ejemplo reciente es Snowflake, una empresa de almacenamiento en la nube en cuya OPV participó Warren Buffett. Un SPAC hace las cosas totalmente diferentes. Creas el SPAC, creas la empresa cheque en blanco. Esta empresa recauda dinero. El SPAC compra una empresa ya constituida, suelen ser startup, y comienza a cotizar en una de las principales bolsas de valores del mundo. Como te he comentado, a grandes rasgos un SPAC es una empresa cuyo único propósito es comprar otra empresa. Los SPAC, este tipo de vehículos de inversión, ha recaudado hasta la fecha más de 25.000 millones de dólares. Esto es mucho capital. Y los SPACs más famosos de estos últimos meses han sido el fabricante de camiones eléctricos Nikola y Virgin Galactic, propiedad de Richard Branson. Estas dos empresas comenzaron a cotizar en bolsa vía SPAC. ¿Y por qué son tan populares los SPACs en bolsa? Principalmente por tres razones. La primera es que no hace falta mucho capital. En ocasiones puedes comprar acciones de SPACs por menos de 10 dólares. Este punto los está haciendo muy populares. El siguiente punto es que proporcionan una salida a bolsa rápida a empresas, startups, saltándose toda la regulación que conlleva. Este punto es bueno y malo a la vez. Recuerda que las regulaciones están por algo. Y la tercera es seguridad. La SPAC tiene dos años para realizar la compra de la empresa en cuestión. Pasado ese tiempo, si no hay compra, se devuelve el dinero a los accionistas. Cabe destacar, se trata de una inversión arriesgada. Los datos hablan por sí solos. Después de una compra, pasados seis meses, las SPACs por lo general pierden un 12% de su valor. Y después de un año, pierden una media de un 40% de su valor. Debes tener claro que los SPACs son un híbrido entre capital riesgo, capital privado, venture capital e inversión en bolsa. Y cabe destacar que la denominación capital riesgo es por algo. Son inversiones de alto riesgo que no suelen funcionar la mayoría de las veces, pero cuando funcionan pueden ser pelotazos muy grandes. ¿Te imaginas haber invertido en Google o en Amazon en una fase temprana? Es un mundo arriesgado y en ocasiones algunos inversores lo encuentran atractivo por el riesgo inherente que conlleva. Volvemos al punto de la recompensa variable y la dopamina. Por tanto, mi mejor consejo, si decides invertir en este tipo de empresas, debes destinar un porcentaje muy pequeño de tu cartera. No confíes en un SPAC para ser millonario. Sin duda, se trata de una inversión alternativa muy exótica que he creído conveniente traer al canal. Y muy probablemente, de todas, la más arriesgada. Bien, estas son seis ideas de inversiones alternativas. Seis ideas de inversión bastante variadas. Vamos a hacer un repaso rápido. La primera es invertir en tierras de cultivo. El planeta cada vez está más poblado y hay que dar de comer a todos los seres humanos y animales. La segunda inversión alternativa son granjas de insectos. Comida nutritiva alternativa para solucionar el hambre en el mundo. Siguiente punto, invertir en derechos de autor musicales. Cada vez es más fácil hacer seguimiento de la música y cobrar por reproducciones. Muchos artistas venden su discografía para hacer cajas. Cuarto punto, invertir en oro físico, en un mundo cada vez más digital. Un activo tangible como el oro puede ser una buena opción para tener en cartera. Quinto punto, invertir en cajas ciegas, figuras coleccionables presentadas en cajas aleatorias. Un target muy concreto y público potencial enorme. Y sexto punto, SPACs, empresas cuya finalidad es comprar otras empresas para comenzar a cotizar en bolsa lo antes posible, evitando ciertas regulaciones. Como también, si quieres analizar más en profundidad todas las empresas que hemos visto en el vídeo, empresas, commodities, fondos de inversión, visita activofinanciero.com barra broker guión online. Te dejo el enlace en la descripción de este vídeo, donde tienes una selección de brokers, todos con cuenta demo gratuita e ilimitada. Tienes la posibilidad de hacer pruebas, de simular operaciones bursátiles con dinero ficticio. Un dinero que cuando lo pierdes se vuelve a reponer. De esa forma das tus primeros pasos en bolsa sin arriesgar tu dinero. Y ahora te toca a ti. Cuéntame tú qué opinas. ¿Cuál de estas seis inversiones alternativas es la que más te gusta? ¿Cuál de estas seis ideas piensas añadir a tu cartera? Y sobre todo, ¿por qué? Deja en los comentarios el nombre de la idea de inversión, la probabilidad de tener éxito de la inversión y el por qué. Desarrolla un poco por qué te gusta esta idea de inversión. Como ya hemos hablado, vivimos días extraños. El futuro es cada vez más incierto. El famoso diario económico Wall Street Journal quiso averiguar de la mano de un historiador económico qué periodos en la historia de la humanidad habían tenido tipos de interés negativos. La respuesta del historiador fue tajante. Nunca ha sucedido tal cosa en 5.000 años de historia. Y si este dato tú se lo comentas a alguien y no le afecta, es porque no comprende muy bien cómo funciona la economía. Pese a esto, invertir no es una opción. Si no mueves tu dinero, se derrite poco a poco. Pagas el famoso impuesto de los pobres. Y te aviso que desconocer qué es la inflación no te exime de sus peligros. Dicho esto, ahora más que nunca, en estos días extraños, no pares de avanzar en tu educación financiera. Nunca te conviertas en una ficha del tablero. Debes ser a toda costa el jugador. Esto ha sido trabajar desde casa y te espero en el siguiente vídeo. Quiero que sepas que me ha encantado hacer este vídeo. Si todavía no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Hoy es el mejor día para empezar a hacerlo. Según mis reportes de audiencia, hay un 70% de espectadores que me ven, pero no se suscriben. Si tú eres uno de ellos, ¿a qué esperas? Suscríbete y entérate el primero cuando subo nuevo vídeo. Recuerda que podemos estar en contacto en redes sociales Facebook, pero también en Instagram, donde subo nuevo contenido todos los días. Motivación diaria para alcanzar la libertad financiera. Queda muy poco para llegar a los 110.000 suscriptores. Échame una mano. Como también, lo más importante, la frase del canal. Recuerda, no busques trabajo. Créalo.